¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy feliz, muy feliz aquí con vosotros, con vosotras, disfrutando de la magia del deporte. Vamos a hablar de Claudio Bravo. Lo hicimos hace unos días. Os expliqué la magnífica intervención que hizo ante la Aravés para salvar a su equipo, al Betis. Bueno, de hecho, fueron dos intervenciones en la misma jugada. Una, un cabezazo de arriba abajo, potentísimo, que yo todavía no me explico cómo lo pudo detener abajo, durísimo. Y el posterior remate a Bocajarro también. Se lanzó y lo desvió a córner. Una intervención, una doble intervención inverosímil, la del guardameta del Betis. Inverosímil, pero no porque sea él, sino para cualquier portero. De hecho, siendo Claudio Bravo, es menos inverosímil que si lo fuera otro. Pero que son 37 años, ¿eh? Y hay que también tener en cuenta la edad. Pero impresionante esa intervención. Y por ello hice el vídeo, porque quería explicar lo que acababa de ver, que no me lo creía. Y que a la poste fueron tres puntos para el Betis, gracias a esa parada. Al margen del gol de Tello. Sí, Tello. Fue Tello. A ver, Claudio Bravo, de la noche a la mañana, se ha convertido en un ídolo de los béticos. En un ídolo que nadie se esperaba, porque llegó, la gente sabía que era un gran guardameta, lo vieron en la Real Sociedad, en el Barça, en el City, con Chile. Sabían que era un gran portero. Muchos aficionados del equipo verde y blanco decían, pero es un poco mayor. Muchos decíamos, sí, sí, lo que queráis. Pero ya veréis, ya veréis que no os arrepentiréis. Ahora que ya han visto de lo que es capaz de hacer Claudio Bravo, ahora hay una pasión desbordada por el jugador chileno. De hecho, ya las entrevistas son sucesivas. Es una detrás de otra en la prensa, en la propia televisión del club, en las redes sociales. Es como uno de los dos, tres jugadores, en estos momentos, más importantes, no solo para Pellegrini en el terreno de juego, sino a nivel mediático. No solo para el Betis, sino también para la competición. Pero hay una cosa de una entrevista que me ha hecho mucha gracia, quiero buscarlo, porque Claudio Bravo ha llegado al Betis, pero no para pasar el rato. Ha llegado al Betis para hacer las cosas bien hechas y optar a lo máximo que pueda optar el equipo con la plantilla que tiene. Y sí, está diciendo que está muy feliz, que está muy contento por la parada, por su rendimiento, porque puede contribuir, porque Pellegrini es un técnico que le fascina. También está hablando de todos los técnicos que ha tenido a lo largo de su carrera, que es Iguardiola, que Luis Enrique, Pellegrini, bueno, todos ellos. Pero es un tipo competitivo y exigente. Y fijaros, cuando le preguntan por los problemas defensivos del Betis, que ya desde el año pasado y la anterior son importantes, Claudio Bravo dice lo siguiente y atentos porque no tiene desperdicio. Esto lo dice cuando han ganado el primer partido, todo el mundo está encantado con él y Claudio Bravo suelta esto. Si esto ha ido pasando en las temporadas anteriores es porque desde la parte de arriba del equipo, medios ofensivos y delanteros, se estaban haciendo mal las cosas. ¡Zasca de Claudio Bravo! Es algo conjunto, no solo de la defensa y el portero. Si desde arriba el funcionamiento es malo, nos llegarán más y nos crearán más peligro en nuestra área. Que nuestro primer defensa sea nuestro delantero, si no los centrocampistas, si no los laterales y así debe ser, ir retrocediendo. Atentos al palo, al palo que pega Claudio Bravo al agua y dice, hasta aquí hemos llegado. Que sí, que sí, que podremos tener problemas defensivos, pero que los problemas defensivos son de todos. Porque empiezan desde la presión de los delanteros y los centrocampistas y después de estos, cuando la pelota les supera, llega la defensa. Y cuando la defensa se ve superada, aparece Bravo, aparece él. Pero me ha encantado que cuando todo el mundo está encantado, todo el mundo está hablando cosas bonitas, cosas románticas, con el violín ahí, aparece una dosis de realismo importante y avisa, eh, cuidado, que sí, que hemos ganado el primer partido, pero que tenemos problemas defensivos como se han visto estos últimos años, que no han desaparecido y que tenemos que meter en la cabeza de nuestros jugadores que están atacando, que ellos, al margen de atacar, también tienen que contribuir a paliar el juego del rival, a contener la gestión de la pelota, la organización del juego, que ellos son parte importante para dificultar al máximo el juego del rival. Y realmente, de todo lo que está diciendo, que hay muchas entrevistas, tanto en prensa escrita como radio, televisión e internet, las podéis buscar por Google y las encontraréis. Me quedo con este trocito claro y directo. Y si yo fuera aficionado del Betis, estaría encantado de que uno de mis jugadores, que acaba de llegar, que es un veterano del Vietnam, que tiene a su espalda 17 guerras ya, y que llega y que ya tiene el poder suficiente, como para decir algo tan importante, y a los compañeros avisarles, que esto va por vosotros, que yo acabo de llegar, pero yo soy quien soy y aquí todos tenemos que arrimar el hombro. Bueno, compañeros, compañeras, ¿qué os parecen las declaraciones de Claudio Bravo en general, si las habéis leído, y concretamente esta que estoy compartiendo con vosotros y con vosotras, que es sensacional, ¿qué os parece este palito que lanza ahí a algunos compañeros que se pueden, bueno, se pueden subir a la parra y pensar que las cosas llegan por sí solas, cuando no es así, ¿eh? Comentarios aquí debajo, que es gratis, que no cuesta nada, nada, pam, 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 y así compartís vuestra opinión, vuestra valoración, lo que os dé la gana, ¿eh? ¿Os parece bien? Yo espero que sí, y así os podré leer. Nada más, lo dejamos aquí. Gracias y sobre todo, sobre todo, disfrutad. ¡Chao!